Unicef, junto a la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, IPFAM Venezuela, celebró la caminata 3K con la que se dio inicio a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En la movilización participaron los amigos de Unicef, Soraya Villarreal y Daniela Cozán. Bueno, completamente felices, imagínate tú, porque definitivamente la lactancia materna es lo más grande que le puede pasar a una mujer en la vida. Es el producto que Dios nos mandó a nosotras, las mujeres, a las madres para alimentar a nuestro bebé. Qué mejor producto que ese, mínimo seis meses, es lo que recomendamos. Es lo mejor, es el mejor producto y no tiene competencia. Esto no es más que buscar una gran movilización social en apoyo a la lactancia materna. Aquí estamos las familias, las madres, los padres, que son los principales actores, los bebés, las niñas y niños amamantados y todas las organizaciones que apoyamos y protegemos la lactancia materna. Si quieres disfrutar nuevamente de esta nota especial, ingresa a televisión.net barra nota especial.